Fueron pocas las penas, demasiado el silencio La ironía te rebalsó, antes que mis promesas Treinta y cinco las letras, eso nunca se olvida Si no huela la fiesta hoy, hará bien olvidar La inocencia perdida, no es más que eso y te pido Si la fiesta termina hoy, hará bien olvidar Si es más fácil la duda que estar al lado mío Prendete un pucho, te digo que te vas a cansar de esperar Otra vez en las vías, a otro tren que le esquivo Y le juro no solo a vos, esto no termina acá Es verdad Soy terco y repito, yo más piedras no pido Y te quiero agregar A esta altura más piedras no pido, pero Esto no termina acá La inocencia perdida, no es más que eso y te pido Si la fiesta termina hoy, hará bien olvidar Si es más fácil la duda que estar al lado mío Prendete un pucho, te digo que te vas a cansar de esperar Si es más fácil la duda que estar al lado mío Prendete un pucho, te digo que te vas a cansar de esperar